Es tiempo de continuar con la saga Yakuza. Bienvenidos a nuestra review de Yakuza 4 Remastered, un nuevo capítulo dentro de la serie que venimos jugando desde que terminamos de analizar su antecesor. ¿Comenzamos? Esta remasterización toma muy en serio el concepto del número 4, teniendo por primera vez múltiples protagonistas con los que podremos jugar. Cada uno tiene sus historias, estilos de pelea y actividades únicas que hacen de este juego uno mucho más complejo, y eso que todavía no hablamos de Yakuza 5, pero dejaremos eso para otro video. A diferencia de los otros juegos, Yakuza 4 está dividido en actos y capítulos para cada personaje. En cada acto controlaremos a uno de los protagonistas que poco a poco van desenredando los misterios de una trama que mezcla el pasado y el presente que ha afectado la vida de todos nuestros protagonistas. Para mantener los spoilers al mínimo, daremos solo una introducción de cada uno. La historia comienza con Jun Akiyama, un prestamista de Kamurocho con reglas muy peculiares a la hora de realizar préstamos. A pesar de tener éxito en su negocio y ser reconocido en la ciudad, Jun es una persona indiferente, vaga y que parece estar lejos de tomarse todo en serio, pero que se preocupa por lo que importa. Empezar a jugar con Jun fue algo muy gratificante gracias a su estilo de pelea. Akiyama pelea constantemente con una gran dependencia de las patadas altas y movimientos veloces que se parece mucho al taekwondo, pero además de eso hay que reconocer que ver nuevos personajes era lo que faltaba para una experiencia más diversa. El segundo acto, Taiga Saishima pasa a ser el protagonista, un yakuza condenado a muerte que escapará de prisión en busca de respuestas por la traición que sufrió en 1985. Saishima es recordado por muchos como un asesino a sangre fría, y todo eso se traslada a las peleas, donde sentimos que estamos controlando un monstruo por lo grande que es, pero eso no lo hace invulnerable ni inmortal. Su estilo de pelea lo hace lento y sin embargo quienes dominen más sus técnicas pueden aplicar golpes muy daninos. Un detalle adicional es que Saishima deberá eludir a la policía tanto en el modo libre como en historia si recorremos las calles, lo que nos recuerda al modo de persecución de Yakuza 3. Para el tercer acto estaremos controlando al detective Tanimura, quien en secreto busca ayudar a las comunidades de inmigrantes ilegales a tener una mejor vida en Japón. Su actual caso es resolver un homicidio que tuvo lugar en Kamurocho relacionado con los yakusas y una nueva guerra que parece estar por explotar, pero su mayor obsesión es intentar resolver el asesinato de su padre. A Tanimura se lo puede considerar como el personaje más débil de los cuatro, usando solamente el conocimiento del arte marcial de la policía japonesa con influencias del aikido y el jiu-jitsu. Aunque su barra de salud no sea tan alta, es capaz de emplear técnicas de parry para evadir ataques y atacar por la espalda. A todo esto, ¿en dónde está Kazuma Kiryu? Él continúa feliz trabajando en el orfanato alejado de todos los problemas del clan Toyo y lo que sucede en Tokio, pero esta es su saga y los problemas vuelven a tocar su puerta no teniendo más opción que volver a la acción. Hay que remarcar que a diferencia del resto, donde debemos ir mejorando sus estadísticas poco a poco, Kiryu ya tiene varias habilidades desbloqueadas desde el inicio para que podamos pelear con casi todas nuestras fuerzas desde los primeros minutos. Después de tantos juegos no hay mucho que explicar porque ya conocemos su estilo de pelea. En total, hablamos de un modo historia con una duración promedio de entre 20 y 25 horas y el juego durará otras decenas de horas si queremos desbloquear todos los logros, completar las misiones secundarias o progresar en actividades especiales. Lo negativo del modo historia es su dificultad en general. No se siente complicado y son muy pocos los momentos que pueden poner a prueba nuestra paciencia con la precisión. No obstante, la forma en que la historia ha sido dividida para relatar diferentes perspectivas, los nuevos personajes y otros elementos son una de las mejores partes de todo el juego que dan un aire fresco y superior a lo que Yakuza 3 quiso hacer. Pensando que ya no quedaba nada por conocer en Kamurocho, por primera vez se le da un espacio a los tejados, túneles y otras ubicaciones secretas que servirán para explorar o como parte de las misiones en busca de un poco más de variedad porque ya es imposible no conocer la mayoría de los rincones de esta ciudad. Algo muy positivo es que los menús y sistemas de progreso han mejorado en comparación a su antecesor. Si bien siguen siendo algo viejos, visualmente es mucho más fácil de comprender y tener un mejor vistazo de todo. El sistema de progresión ahora funcionará con Orbes, algo a lo que los fans de Yakuza ya estamos familiarizados y que podremos canjear por nuevas habilidades y técnicas. La salud, en cambio, irá aumentando a medida que subamos de nivel a cada personaje por separado. Después de terminar el juego podremos continuar nuestras aventuras recorriendo las calles. La gran adición es que cada personaje puede centrarse en sus propios pasatiempos o trabajos adicionales. Por ejemplo, Akiyama maneja un club de anfitrionas o Hostess Club como se lo conoce en inglés. Nuestro trabajo consistirá en entrenar y cambiar el estilo de las chicas con base a las demandas de sus clientes. Algunos dirán que es un creador de waifus, pero no viene al caso. Saishima, en cambio, se dedicará a crear y entrenar luchadores para ganar torneos mayormente clandestinos. Sí, ya te puedes dar una idea de hacia dónde van a parar si sos seguidor de la serie. En la misión de Tanimura hay que mantener la paz en las calles de Kamurocho. Mediante el escáner de la policía iremos escuchando diferentes incidentes que podremos ir a resolver o no. Kiryu, por último, se enfocará en derrotar a un total de 7 bandas. Pero si preferimos participar de otros minijuegos como karaoke o ir al club SEGA, estarán de nuevo como es la costumbre con cada juego. Algo que también regresa es Revelaciones, del cual no hablamos en la review de Yakuza 3. Las revelaciones consisten en estar atento a un suceso particular en las calles y que servirán para desbloquear nuevas habilidades. A nivel técnico, el juego presenta optimizaciones en general, pero no estamos tan alejados de las visuales de Yakuza 3 al tratarse de una remaster. Respecto de la banda sonora, Yakuza 4 presenta una música mucho más variada y acompaña mejor los momentos clave. En cuanto al rendimiento, pasamos cada mitad del juego entre Xbox Series S y Xbox One sin problemas importantes de optimización o nada que destacar, y sabiendo que el juego tiene un sistema de guardado como en el anterior, nos hubiera dado un ataque si todo se colgaba en la final o en mitad de un capítulo donde el último guardado había sido 30 minutos antes, pero por suerte no fue el caso. Yakuza 4 no está cerca de querer innovar todo, y es un juego que a los fans les agradará por la dinámica de cómo su historia ha sido dividida, los diferentes estilos de juego y todo lo que ha hecho de esta saga algo característico. Mejoran muchas ideas que pudieron quedar a medio camino antes, pero no olvidemos que estamos frente a un remaster y todavía nos falta algo de camino para que las mecánicas queden más refinadas. Su precio de 1.099 pesos lo vale realmente, y como parte de la colección remasterizada, 1.459 pesos, es más que tentador para tenerlo en cuenta. A nivel internacional también opinamos que los precios son igualmente correctos entre precio, calidad y duración, sin mencionar que el juego forma parte de Xbox Game Pass. Muy bien, este fue nuestro análisis de la entrega remasterizada de Yakuza 4, pero queremos ver tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like si te gustó el video, y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos una vez más. Chau. Gracias. 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 Gracias.